Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En este video os voy a mostrar atentos como conseguir el nuevo pack de la compleja tectónica totalmente gratis Así que si os interesa este ofertón, quedaros hasta el final como siempre Antes de empezar, rápidamente el código de mi canal, los dejo por aquí Roes con dosis y créate por si alguien quiere comprar con el código a través de la tienda de objetos del Fortnite Y si os ha gustado el video gente, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el video Bueno amigos pues sorpresón ya que este nuevo pack llamado pack de la asesina volcánica Con la nueva skin de compleja tectónica que es esta que estáis viendo Llega totalmente gratis, será un pack exclusivo de la Epic Games Store Por lo tanto quiere decir que ocurría más o menos lo mismo que con el pack de la rubí sombria Ahora os voy a mostrar como descargarlo Para deciros que este pack incluye la nueva skin que habéis visto, también la mochila, este pico Y también el envoltorio que ahora mismo os voy a mostrar Todo esto lo vamos a poder estar consiguiendo gratis De momento no se sabe la fecha de cuando va a estar disponible Pero esto ha llegado, o sea se ha filtrado con la nueva actualización que ha salido en el día de hoy Por lo tanto no tendría que tardar mucho en estar disponible Entonces ¿Cómo podremos conseguir este nuevo pack? Pues como os he dicho será un pack exclusivo de la Epic Games Store Pero si sois de PC podréis acceder a él a través de la tienda de objetos del Fortnite Solamente yendo aquí os va a salir el pack y lo vais a comprar por un total de 0€ Si no sois de ordenador tendréis que venir directamente en la página de la Epic Games Store Y aquí pues cuando todo esto esté disponible, cuando el pack salga Tendremos aquí la opción de comprarlo Yo os voy a dejar el enlace en la descripción cuando esté disponible De momento obviamente no aparece y no lo podemos comprar Cuando aparezca estará por un valor de 0€ Así que esta sería la forma de conseguir esta nueva skin Juntamente con este nuevo pack totalmente gratis Únicamente desde los ordenadores PC y también a través de la tienda de la Epic Store Bueno atentos porque una vez compréis el pack ¿Vale? Que os va a salir totalmente gratis Tendréis que estar completando una serie de misiones ¿Vale? Son todas estas que estáis viendo Son un total de 3 Con las que vamos a poder estar desbloqueando Tanto el envoltorio como la mochila Como también el pico Próximamente os subiré la guía de cómo completar Todos estos desafíos, todas estas misiones Pero son muy facilitas y encima son muy pocas Bueno amigos, pues estar atentos porque como os digo Este pack saldrá totalmente gratis Si no disponéis de un ordenador tranquilos Que lo vais a poder estar descargando Comprando a través del enlace que os voy a dejar en la descripción Con vuestros dispositivos móviles Así que estar muy atentos en los próximos días Activaros la campanita Muchísimas gracias por vuestro apoyo Si os ha gustado el vídeo dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente Un saludito y que tengáis un feliz día Chao